Bueno amigos, eres su canal favorito, yo soy Melier, tú soy Melier. Primero, gracias a todos los que aún no he estado subiendo tan seguido los videos. Me han escrito a mi Instagram, al de arroba Grecia Guerrero T. Y les he respondido, Beni, Beni de Venezuela, que sé que te quieres venir a Querétaro, que te mande ya por allá información. A todos ustedes, Héctor, que también se me nube cuantas de las cabas que vas visitando. Gracias, gracias por siempre estar al pendiente, pero sobre todo por compartirme lo que ustedes ya han aprendido. Gente que me ha contado que se aventó ya en tres días todos los videos, gracias a todos. Y quiero contarles que no es que no estaba muerta ni andaba de parranda, andaba estudiando, estudiando fuertemente. Bueno, estoy aquí platicándoles, fíjense cómo estudio, súper difícil mi vida, así que probar vinos y todo esto. No sé, que por ahí van a ver en sus videos pronto. Y no quería dejar de contarles eso, que ahorita me he estado preparando mucho en cuanto a vinos de terroir. Acabo de ir hace poco a la cata de los 20 vinos, ¿se acuerdan? Donde nos ponen 8 vinos blancos a ciegas, y nosotros 12 vinos tintos a ciegas. De los 8 blancos, identifiqué 7. El otro porque sí de plano nunca lo había probado, entonces me siento muy orgullosa de ese. Y también de mi maestro que siempre me sigue como empujando. De vinos tintos tengo que estudiar mucho, entonces les prometo que nos vamos a vendar un super tour de vinos tintos. Por eso es que les propuse hacer el tour por Francia, luego por España, luego por Italia, para que puedan ir teniendo un seguimiento, ustedes también muy puntual, de ya vinos de terroir, vinos con dimensión de origen, con muy reglamentos marcados, con estilos y perfiles muy marcados en nariz, en paladar. Y eso les va a dar a ustedes mucha, mucha como amplitud, ¿no? En el tema del vino, mientras me voy a echar una nuececita. Me encantan las nueces con vino. Aunque normalmente un Sauvignon Blanc de viejo mundo no deberían salir esas notas como tan tropicales, aquí está muy marcado un durazno y también una nota como guayaba. Sauvignon Blanc para mí, la guayaba, sobre todo a los de Nueva Zelanda, me encantan. Bueno, otro punto importante es que he estado estudiando... Ah, sin todos los vinos tintos les voy a dar el tour completo. Pero otro punto es que estoy estudiando y especializándome más en el tema de champán. Ustedes saben que desde que yo les practiqué aquí, me fui a vivir a París y toda oportunidad de estudiar. Yo ahorita había comprado el ticket, me costaba como tres euros. Llegaba en una hora, hora y media a Epernay. Y de ahí agarrábamos, ¿no? Lleva a Epernay, luego Iraí, luego Iraí, luego Iraí, ahí se llama también otra de otro pueblo. Y luego a Gams, que le dejábamos hasta la catedral impresionante. Entonces, me marcó mucho eso, me marcó mucho el tema de los vinos, la mineralidad, la complejidad de su suelo y cómo puede dar un vino teleexcepcional. Así que ahorita les estoy estudiando. Por ejemplo, aquí les muestro un poquito de botellas que he estado estudiando. Les voy a platicar de cada una de estas cuando hablemos de champán. Yo creo que ese video sí va a ser como de unos 20 minutos. No se vayan a desesperar porque es tanto el conocimiento que está en mi cabeza que necesito sacárselo y que pueden ustedes entenderlo por etapas, por fechas, por casas, por eventos muy marcados, por los diferentes estilos, por los diferentes reglamentos que marcan. Capacita les hago un video de abrirlo con sable. Entonces, mis amigos, imagínense contentísimos de estar estudiando conmigo champán y así bien pesado. Ayer todavía cenábamos con sushi y champán. Entonces, les voy a platicar cómo me va. La verdad es que lo hago por más que nada moral arte. Ustedes saben que aquí en Mochis me siento en una isla del vino donde lo que tenemos es lo que tenemos nosotros y me siento con esta como responsabilidad de ir a aprender y seguirles compartiendo a ustedes, a más personas que puedan estar metidas en el medio. Así que pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo juntos. Voy a platicarles todo lo que vaya comentando. Y por ahí traigo una sorpresa que quiero prepararles. Recuerden que estuve enferma de mis cuerdas vocales, que les conté lo mágico que me pasó con el vino de la 1855, que por cierto, ya se vendió todo. Muchas gracias. Y es que me acaban de decir que ya prácticamente que se curada, curada de todo, que era un tema de cansancio, temperaturas, clima, pero nada, alergias, nada que no se podía arreglar. Entonces quiero empezar un podcast. Así que por ahí vamos a ir viendo qué tal sale todo eso. Yo la verdad es que casi que les digo los quiero mucho, pero quería platicarles qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba pasando para que entendieran el proceso que también como sommelier uno tiene que ir viviendo, que no es nada más probar vino, es también mucho estudio, mucha geografía, mucha historia. Han sido días de estudiar, 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 estudiar. Pero bueno, el tema es que ustedes aprendan, que yo les puedo compartir todo esto. Y recuerda, suscríbete a mi canal, compártelo y yo soy sommelier, tú sommelier. El número uno, el disútalo 2018, que es el cantador de oro de México 2018. Y el ganador es la pareja número 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!